Hola, buenos días a la noticia de Javier Mesa-Rech, soy la Elena Bonela, directora del Museo de la Historia y vamos a hablar hoy de la noche europea de los museos, que lo organizan más de 3.000 museos en toda Europa y sobre todo lo que se quiere es difundir los museos en una noche, sobre todo enfocado también para el público infantil. Entonces este año que el programa de la Comisión Europea de LICOM se centra en los paisajes culturales lo hemos enfocado con la fauna, la fauna del Museo de la Historia, la fauna cuaternaria, la fauna del periodo paleolítico. Entonces se hacen unas visitas, pero que están un poco teatralizadas, de las salas de paleolítico enseñando la fauna. Entonces se ha hecho un juego en donde se hace un panel en donde se van indicando las huellas que tendrían estos animales que convivieron con el hombre desde hace 300.000 años. También se ha editado un cuaderno de campo en el que sobre todo los niños, niños y adultos pueden ir identificando estas huellas porque estarán señalizadas desde el hall del museo hasta las vitrinas. Habrá todo por las escaleras, las huellas, en donde se podrá identificar e ir rellenando el cuaderno de campo. No solo eso, sino que luego además también hemos querido un poco identificar la fauna de los restos fósiles que tenemos en las vitrinas, digamos con lo que es la fauna del propio museo. Es decir, todos los que trabajamos en el museo, desde la dirección, los conservadores, la gente de vigilancia, monitores, personal de limpieza, todo el personal que hace posible que el museo se abra y que se ofrezca al público. Luego también esa noche, que tiene un horario desde las 10 de la noche hasta la 1. ¿Qué día será? El día del sábado 21. El sábado 21 es cuando se celebra la Noche Internacional de los Museos. Y además, además de estas visitas que se hacen a las salas con el cuaderno de campo, también se hacen talleres. Talleres que están en relación con la fauna que tenemos en el museo, cómo desaparecieron algunos mamíferos, algunos herbívoros, porque hubo una serie de periodos fríos y cálados, entonces es interesante saber por qué desaparecieron estas especies. También las especies que están representadas en el arte paleolítico. También con unos talleres, con réplicas y moldes y dibujos, es poder identificar las especies, por la dentición, por el cráneo. Entonces, una serie de talleres que están enfocados en la fauna maternaria. Y también hemos editado un folleto, un desplegable, un dibujo, de lo que sería un poco caricaturesco, de toda esta fauna que formamos en el Museo Prehistoria. Bueno, ¿a partir de qué hora comenzará la celebración de la Noche Europea de los Museos? Este año empezamos a las 10 de la noche. Es decir, a partir de las 10 se abren las puertas, en que se verá la sala permanente, y estarán abiertos los talleres hasta la 1 de la madrugada. Muy bien. ¿Cuántos talleres podremos encontrar en esta noche aproximadamente? Hay tres talleres. Tres talleres sobre identificar las especies, de cómo finalizaron y cómo desaparecieron algunas de las especies cálidas, como el hipopótamo, el rinoceronte, y tal. Y luego ya uno más centrado en lo que es el arte, el arte paleolítico, tanto en las cuevas como lo que tenemos aquí en el Museo, que son las plaquetas grabadas de la Coba del Parpayón. Exacto. ¿Hasta qué hora se podrá disfrutar de esta Noche de los Museos Europeos? ¿Desde las 10 de la noche hasta qué hora? Hasta la 1 de la madrugada. Muy bien. Que es más o menos cuando todo el resto de los museos de Valencia es el horario. Porque se empieza antes, especialmente para que pueda venir también un público, digamos, infantil, que esa noche puedan trasnochar un poquito para poder disfrutar de los museos, sobre todo de los talleres. Bueno, pues muchísimas gracias Elena Bonet, directora del Museo de Prehistoria de Valencia, por esta explicación. Y bueno, ahora ya solo nos queda invitar a los lectores a que vengan, que esperemos que sea un lleno como todos los años. Gracias.